Bueno, Soledad García Díaz, que está dirigente de Polo Obrero, gracias por venir. Así es, muchas gracias. Soledad Díaz García. Perdón, perdón, Díaz García. Es un error muy común, igualmente. Pero aparte que hicimos a García Díaz, que tenemos al otro dirigente de otras puertas, que es totalmente contrario. En las antípodas. En las antípodas, perdón, mil disculpas, mil disculpas. No, no, por favor. Bueno, primera reflexión que queremos discutir es la cantidad de imputaciones que hubo por el corte de calles en el centro de Córdoba. Sí, sí. Antes que nada, sin quitarle gravedad a lo que implican estas imputaciones en la provincia, hay que decir que se corresponde con una política que se viene desarrollando a nivel nacional. Tenemos más de 70 imputados por luchar a nivel nacional. Es no una cuestión solo del Schiaretti en nuestra provincia, sino que se viene dando a nivel nacional. Lo vimos también con el encarcelamiento de compañeros en Jujuy, en Mendoza, que fruto de la enorme movilización popular que se generó, finalmente fueron liberados. Y en ese sentido, en nuestra provincia también se presenta un escenario de derechización absoluta de todas las fuerzas políticas. Bueno, primero, hagamos un punto ahí. La imputación es no por protestar, sino por interrumpir la circulación en la zona céntrica. Bueno, primero hay que decir que ya desde el año pasado el gobierno Schiaretti ha empezado a discutir en la legislatura provincial límites al derecho a la protesta social mediante dos proyectos que se han presentado, tanto desde el oficialismo como desde la oposición de Cambiemos en nuestra provincia. De la misma manera ocurrió en el Consejo Deliberante de la Ciudad. Antes de las imputaciones tenemos un fallo del juez López Fernández, que justamente lo que plantea son límites a la protesta social. Bueno, evidentemente que las imputaciones son parte también de esa política de avanzar en restricciones al derecho a la protesta social y no tienen que ver con una cuestión... ¿A la protesta o al impedimento de que afecten otras actividades? A eso voy, ¿no? No se trata simplemente de un problema de circulación o de un problema de tránsito. Estamos hablando de enormes movilizaciones. En el caso de este miércoles que se produjo esta jornada nacional de la unidad piquetera que se dio en el marco de una movilización nacional contra los recortes en los potenciados de trabajo. Yo me sentí muy cercano a lo que mandaban los vecinos. No podemos salir de casa, nos cuesta mucho, a veces tenemos que llegar a situaciones tensas con los mismos manifestantes porque quiero entrar en mi vivienda, no puedo, quiero sacar el auto, no puedo, quiero circular por mi barrio, dicen los vecinos, en definitiva, es mi barrio, yo elegí vivir ahí y se me complica mucho, no puedo abrir el negocio. No, bueno, por supuesto eso es perfectamente entendible. Lo que estamos nosotros planteando en realidad no es un problema simplemente de circulación o de impedimento del paso. De hecho, si se tratara simplemente de eso, bueno, la justicia tiene las herramientas para convocar a las organizaciones, para convocar a los sectores que luchan en nuestra provincia, que no solamente es el movimiento piquetero. El mismo día que se desarrolló esta marcha estaban movilizando los del sindicato del SEP, del mismo modo han movilizado la docencia y sectores de la industria privada que se han movilizado. Y únicamente los imputados son de un sector nada más. O sea, responde a una política criminalizatoria y estigmatizatoria. En ese sentido tampoco se han convocado a las organizaciones al diálogo, ¿no? O sea, por último, tenía la posibilidad del juez López Fernández de convocar a esta audiencia en la que se reunieron todos los sectores de la provincia, excepto justamente las organizaciones. Evidentemente tiene un fin que no es darle una respuesta a estas personas que por ahí entienden que los cortes... O sea, podemos decir que si nos organizamos podemos mantener el derecho a la protesta y reducir o acomodarnos a las exigencias para no impedir que se desarrollen nuestras actividades. No, para que exista una armonía en relación a los reclamos de cada uno de los sectores, primero tiene que haber una decisión política. Y la decisión política del gobierno no está planteada en darle soluciones a este 50% de la población que está bajo la línea de la pobreza y que se moviliza por trabajo genuino. Tampoco en darle una respuesta a aquellos que no pueden ir a trabajar porque hoy hay una creciente desocupación en la provincia que no es responsabilidad de quienes luchan para denunciar justamente este escenario. El problema de la inflación, tenemos un 104% de inflación acumulada, cerró el mes de marzo con 7,7%, más del 54% de los niños que no pueden poner un plato de comida sobre la mesa. Es decir, estamos en un escenario muy grave para limitarlo simplemente a ver cómo coordinamos y organizamos las movilizaciones, sino dar una respuesta mucho más profunda que es lo que no existe porque, bueno, todos los gobiernos han decidido establecer una política en función de los dictados del Fondo Monetario Internacional. Soledad, ¿cómo estás? Buenos días. Te quería consultar por la situación que se vive dentro de una fragmentación que lleva varios años dentro de la izquierda. Se conoció hace poquito que Luciana Echavarría, Liliana Olivero y también Laura Virche se unificaban para ir juntas en las distintas propuestas para las elecciones de 2023 y de parte de Julia Di Santi hubo una propuesta también para unificar todos los partidos de izquierda. El Polo Obrero por el momento se ha mantenido alejado de esta propuesta. ¿Por qué es que el Polo Obrero se mantiene al margen de la idea de unificar todas las fuerzas de izquierda? No, no, nosotros tenemos un planteo muy concreto. Hoy tenemos un escenario de lucha a nivel nacional y a nivel provincial. Es lo que veníamos nombrando, estos diferentes sectores que salen a la calle a oponer una resistencia al ajuste brutal que está viviendo la clase trabajadora. Y en ese sentido entendemos que la izquierda tiene que tener un protagonismo. La izquierda tiene que capitalizar de alguna manera a todos estos sectores de lucha detrás de una perspectiva de salida que no puede hacerse siendo una izquierda que hace siempre lo mismo, que forma parte de lo que de alguna manera vienen haciendo. Hoy hay un descontento brutal con el peronismo. ¿Pero entonces lo está capitalizando a Milley y no a la izquierda? Bueno, ahí nosotros entendemos que es imposible que Milley pueda capitalizar a un movimiento que moviliza a más de 10.000 personas en la provincia de Córdoba contra el hambre y la misera cuando justamente lo que plantea es avanzar incluso contra ese movimiento. Tenemos hasta el 26 para inscribir la alianza, hemos hecho una propuesta concreta, les hemos planteado convocar todos juntos a un congreso de la izquierda que convoque, que creemos que nosotros si podemos convocamos. Bueno, ese es el debate que estamos teniendo porque no podemos sentarnos simplemente a discutir a ver cómo presentamos candidatos, sino cómo nosotros intervenimos en el escenario nacional, en frente a la bronca popular. Cuando nos preguntamos a qué se dedican toda la gente que está protestando en los puentes, ¿qué les respondes vos? Bueno, son trabajadores como cualquier otra persona que tiene que llegar a fin de mes en un escenario de inflación del 104% con salarios que incluso... ¿Trabajadores que se dedican a qué? Y son trabajadores que viven en muchos casos de contrapropismo, que son trabajadores que hacen changa, que son el enorme contingente de desocupados en el sentido de que no son trabajadores en el circuito formal al que nos ha empujado 40 años. ¿Vos lo decís trabajadores y no son personas que reciben planes ni nada de eso? Bueno, ahí hay un debate, ¿no? Porque nosotros siempre planteamos ¿son trabajadores o no son trabajadores? Incluso hay un debate que tenemos con la izquierda, ¿no? Que se tilda automáticamente de planeros a una persona que cobra un potencial trabajo, que recibe alguna ayuda del Estado, que es imposible que llegue a fin de mes porque lo que se está cobrando son 30.000 pesos y que sin duda tiene que desarrollarse, desempeñarse en otra tarea laboral para poder llegar a fin de mes. Nadie entiende que una persona pueda vivir solamente de un plan. Tiene que trabajar, eso es indiscutible. Y ahí es donde nosotros planteamos la necesidad de organizar este enorme contingente de desocupados, que nuestra provincia también es una de las provincias que lidera los índices de desocupación. Tuvimos una entrevista con Vanessa Durán, una empresaria de Córdoba, integrante de la Fundación Endeavor, que dice, me cuesta mucho conseguir empleados porque prefieren quedarse con el plan antes de ir a trabajar 8 horas diarias. Bueno, evidentemente hay que preguntarle cuánto paga. ¿Y si pago lo que se acuerda por paritarias? Bueno, tenemos paritarias que justamente lo que han establecido es un tope del 60% de la mano de la Junta de Desarrollo. Le preguntamos eso, sí, pero vos entonces no conseguís empleados porque estás pagando poco. No, dice, estoy pagando lo que se acuerda por paritarias. Bueno, ahí está nuevamente la responsabilidad del Estado, ¿no? Tenemos un salario mínimo vital y móvil que a duras penas llega a la canasta de indigencia. Sí, 80 mil pesos. 80 mil pesos. Entonces, evidentemente, si tenés salarios de miseria, si tenés una creciente desocupación, porque también hay despidos, nosotros enfrentamos a principio de año dos meses de plan de lucha de los trabajadores petroquímicos y químicos de Atanor, justamente porque despidieron en masa 23 trabajadores para apuntar a la flexibilización laboral. Bueno, evidentemente hay un problema de fondo, que existe una política de negreo a los trabajadores y estos que cuestionan a los planes sociales y demás son los que están instituyendo un régimen de planes sociales que nosotros rechazamos porque el reclamo central siempre es trabajo genuino. Con el 50% de la pobreza en la Argentina, seguramente el próximo gobierno no va a poder Soledad eliminar de un día para el otro ni de un año para el otro los planes sociales. ¿Cómo crees que se deben manejar? Porque hay muchos cuestionamientos hacia quiénes manejan los planes sociales. A partir de las figuras muy conocidas como Pérsico, como Grabois, ¿por dónde tiene que canalizarse esa ayuda social? Bueno, es bueno que lo preguntes porque se dio a conocer hace unos días un nuevo documento del Fondo Monetario Internacional que firmaron Massa y Alberto Fernández y que apunta en primer lugar a reducir los planes sociales, que dice que hay que reducir en 400.000, de eso ya ha avanzado la ministra Colosa Paz, en la reducción de 85.000. ¿Eso verdaderamente se ha transformado en puestos de trabajo genuino? Hoy en la Argentina, no. O sea, se están reduciendo los programas sociales. Pero los niveles de desocupación son cada vez más bajos. No, todo lo contrario. Pero lo que marcan los números es que tenemos una tasa de desocupación alta, pero históricamente baja, estamos abajo del 8%, con trabajadores pobres, es el dato. Bueno, ahí digo justamente todo lo contrario, porque lo que crece es la precarización, crece la informabilidad laboral, e incluso crece el engaño de que se coloca a los trabajadores del potenciar trabajo como formando parte, trabajadores que cobran, repito, 30.000 pesos por mes por desarrollar tareas absolutamente precarizadas. Pero la consulta de... Esa ayuda, esos planes, ¿lo tiene que manejar el movimiento de Evita, el movimiento de Grabois, o lo tiene que manejar el Estado? Bueno, bueno, ahí vamos. Primero hay que decir que el Estado los está apuntando a reducirlos. Por otro lado, nosotros siempre hemos defendido desde el Partido Obrero, desde el pueblo obrero, la universalización de los programas sociales. ¿Esto qué quiere decir? Que directamente cualquier persona, cualquier hijo de vecina, tiene una necesidad, no puede acceder a un trabajo, se inscribe en el ANSES, como pasó con el IFE, y el Estado directamente le da ese apoyo económico. Sin el intermediario. Sin el intermediario de las organizaciones. Lo que pasa es que no hay una voluntad de hacerlo también, porque bueno, como ocurrió con el IFE, tuvimos un millón de inscriptos en la primera... Es verdaderamente un escenario que desborda a un Estado porque no hay una respuesta de fondo en cuanto al problema del trabajo genuino, que es un eje central que nosotros levantamos. Ahora, por otro lado, también tenemos que decir que hay países, por ejemplo, en Europa o en Estados Unidos, donde se ha establecido esto del seguro al parado, de que se establezca una persona que queda despedida, tiene... Pero tiene la obligación de buscar trabajo y demostrar que lo está haciendo. Por supuesto, por supuesto, y nadie niega eso. Mirá, desde la unidad piquetera hemos presentado un proyecto... ¿Ustedes le cobran algo a las personas que marchan? ¿Le retienen alguna parte de lo que cobran? Absolutamente. Nosotros no cobramos nada. La organización del polo obrero, y entiendo que en realidad en general de las organizaciones que integran la unidad piquetera, son organizaciones de lucha. Por tanto, los trabajadores se organizan en asambleas. Esas asambleas resuelven no solamente cómo se va a un plan de lucha en términos de movilización, sino también en atender los problemas que tienen los propios barrios, la constitución de comedores, de merenderos... O sea que son aportes voluntarios. Siempre los aportes que se hacen y se resuelven en las asambleas son voluntarios y conscientes, de parte de los propios integrantes de la asamblea. ¿Y le amenazan con, che, mirá, si no aportaba este mes, Juan, este mes no puse nada? ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna tensión ahí o no? Por supuesto que no hay ningún tipo de amenaza, eso es un delito, digamos, bajo ningún punto de vista nosotros amenazamos a nadie. Es una organización consciente y colectiva en el sentido de que hay un entendimiento de que la... ...de hambre y miseria de la que nos han llevado 40 años de gobierno capitalista de la Argentina, es por medio de la acción colectiva. Y cuando vos escuchás que dicen, bueno, pero gracias a los aportes del FMI se están pudiendo pagar... Bueno, nuestro planteo es muy concreto con respecto al FMI, se tiene que ir. Nosotros tenemos el fracaso absoluto de las intervenciones del FMI en la historia de la Argentina y este es el más concreto. Bueno, justamente lo que nosotros estamos planteando es que la deuda que está pagando la Argentina es una deuda ilegítima, usuraria, fraudulenta, primero porque es una deuda que se adquirió en la dictadura, todos los gobiernos la aumentaron, y hoy tenemos un gobierno que prometió, bajo campaña electoral a nivel del gobierno Alberto Fernández, que no iba a pagar la deuda, que la iba a investigar y la ha pagado con el hambre del pueblo más que ningún gobierno. Y detrás de... No, le incrementó, le incrementó los 80 mil millones, sí. Y le incrementó a su vez. Entonces, bueno, en ese escenario de hambre y miseria que tenemos en la Argentina, hay que establecer un rearmado. La Argentina para establecer un plan de industrialización del país, que es un eje central que nosotros levantamos para resolver el problema del trabajo genuino, para terminar con el saqueo capitalista de los recursos de la Argentina. ¿Cómo puede ser que un país que produce alimentos para 400 millones de personas pueda alimentar a 44 millones de personas que somos de la Argentina? Es evidente que hay un fracaso. Bueno, chicos, bueno, muchísimas gracias por estar. Gracias por este espacio. Vamos a ver cómo se resuelve la interna del pueblo obrero. Muchísimas gracias. Con el resto del frente de izquierda. Nosotros apuntamos a que la izquierda tiene que gobernar, y para gobernar hay que dar una vuelta de roja, convocamos a un congreso de la izquierda. Antes de cerrar, ¿quiénes propondrían o quiénes están propuestos para una candidatura? Llegado el caso, Soledad, de que el pueblo obrero se quede por su cuenta. ¿Está Berardo? Sí, sí, así es. ¿Cómo son las candidaturas? Así es. Nosotros hemos resuelto candidaturas en plenarios, abiertos de nuestro partido. Estoy como candidata a gobernadora, quien les habla, y como candidato a vicegobernadora, Manuel Berardo, que además es dirigente del partido obrero y del pueblo obrero. Bien. No, no, candidato a gobernadora. Sí, por supuesto. Vamos a discutir ahí con Lidia en un libro, a ver quién encabeza, con qué propuesta primero, y cómo se encabeza. Y lo más importante es cómo nos presentamos como izquierda. Hay que incidir, hay que tomar protagonismo, y hay que, sobre todo, capitalizar esa lucha, que sin duda aparece como un eje central, y del que tiene mucho miedo también la clase capitalista, porque por eso avanzan en estos intentos de criminalización, y de apuntar a un Estado represivo en la provincia. Soledad, muchísimas gracias por venir a la mañana. Gracias a ustedes. No. 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 ¡Gracias!